Desde Los Ángeles, California, este es el podcast de Marco Antonio Regil. Amigos, ¿cómo están? Soy Marco Antonio Regil y los saludo en una edición más de este podcast Regil Radio. Yo tengo el gusto de recibir aquí en este estudio desde casa a alguien a quien llevo en mi corazón desde hace mucho, mucho tiempo, mi querida amiga Karina Velasco. Hola Karina, ¿cómo estás? Muy bien, recordando hace 20 años que ambos trabajábamos en radio y ahorita que estoy aquí en tu cabina en casa, digo, ay, me regreso a esos momentos y me emociona de nuevo estar enfrente de un micrófono y compartiendo este podcast contigo, la era del futuro, ¿no? Claro, la nueva forma de comunicarse de la gente. Yo me he hecho un fanático de los podcasts desde que empecé a seguirlos. Primero como Radio Escucha, como Podcast Escucha, no sé cómo les digamos. Podcast Escucha. Podcast Escucha. Pero ahora sí tengo en mi iPhone, tengo mis podcasts favoritos. Y además lo puedes escuchar a la hora que quieras. ¡Qué maravilla! Exactamente. Y no tienen comerciales. Y no tienen comerciales. La mayoría. ¡Todavía! Todavía. Todavía. Se puede, siempre se puede un poco de comerciales. Debe, porque no sabemos ni cómo. Esto está como cuando empezó Facebook, que el dueño de Facebook lo hizo, pero no sabía cómo iba a ganar dinero. ¿Cómo lo iba a ser sostenible? Porque cuesta producir los podcasts, pero hasta el momento no está muy claro la forma en que se va a regresar el dinero. Pero no importa. Esto lo hago con todo el corazón y aquí estamos. Aquí estamos. Regil Radio. Regil Radio se llama. Oye, pues Karina Velasco, que ustedes obviamente, depende de la generación que sean, la pueden haber conocido de chiquita. Ya me hiciste sentir, Ruca. Es que así estoy yo también. Depende de la generación, los de los setentas, los de los ochentas. No, no me dejas de terminar. Ok, ya. Depende de la generación. No te voy a interrumpir. Depende de la generación a la que pertenezcan, la pudieron haber conocido de chiquita y de bebita cuando su papá, Raúl Velasco, tenía siempre el domingo. Ah, ok. Ah, ahí empezamos. Pero si son nuevas generaciones, obviamente no les tocó ver siempre el domingo. A eso me refiero. Sí, no, pues siempre el domingo dejó de salir al aire hace creo que 15 años. En el 97. En el 97. En el 97, que fue cuando yo empecé a atinar al precio. Exacto. Y hay gente que no conoció a atinar al precio. ¿Me explico? Hay mucha gente joven en redes sociales. Bueno, para los que no me conocen, quédense con nosotros porque les va a gustar mucho los temas de los que hablo. Eso sí les puedo decir. No, es decir, si son de generaciones más grandes, la conocen desde siempre el domingo y todo. Si son generaciones más jóvenes, la conocen más por lo que haces hoy en la televisión. Entonces, brevemente, Karina Velasco trabajó 12 años, 12 años directitos de carrera en televisión. Pero más allá de eso y la razón por la cual estamos aquí reunidos hoy es por su experiencia más allá de la televisión. Viviste en la India, donde te certificaste en el centro Sivananda, que es uno, es él o uno de los más reconocidos centros de entrenamiento de desarrollo espiritual en la India. Así es, totalmente. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve total en el ashram. En India estuve nueve meses, en el ashram estuve dos meses y luego terminé mi certificación también en Austria. En Austria, wow. Tienen ashrams que son comunidades espirituales en todo el mundo. Eso quiere decir la palabra ashram. Ashram es una comunidad espiritual. Sería como el equivalente a los kibbutz también de Israel, que son comunidades. Ya, entiendo. Además, te certificaste como chef naturista y coach de salud en el Natural Gourmet Institute y Integrative Nutrition. Esto es Nueva York. Institute of Integrative Nutrition. Ah, todo es el título completo. Sí. Institute of Integrative Nutrition. Institute of Integrative Nutrition. Institute of Integrative Nutrition. Ok. Ah. You got it, babe. Y el otro es el Natural Gourmet. El Natural Gourmet. Ah, ok. Ya entendí. Ándale. Entonces, esto fue en Nueva York. Eso fue en Nueva York. Certificada como coach de salud. Como chef naturista y como coach de salud. Y además, luego, hace poco, hace unos años, aquí en Los Ángeles, en Yoga Works, te certificaste otra vez como maestra de yoga, porque ya tenías la certificación de la India. Exacto. Y te trajiste ahora la certificación de Estados Unidos. De Estados Unidos. Bien. Y he tenido más certificaciones que no vienen en mi currículum. La que te dé el novio, por ejemplo. Porque hoy vamos a hablar de sexualidad. Exactamente. Y también ahorita ya estoy certificada en sexualidad sagrada, chamánica. Sí. Y también estuve estudiando yoga biotántrica, que es la energética del tantra, la energía de la vida sexual, energía orgásmica. Qué rico. Ahorita les vamos a platicar de qué se trata eso. Qué rico suena ese programa. Digo, este programa está rico. Es que iba a decir que ya... Está rico el programa. Está muy rico el programa. Sí. El programa más delicioso que hemos tenido. Uy, hace calor. Hace calor. Exactamente. Oye, estás dando ya cursos y programas y acabas de... ¿A quién le estás hablando? A ti. Es la campanita. Eso es nada más cuando... Así de que quieres, Jaime, quiero tan... No. Es cuando alguien dice algo que me gusta mucho. Entonces dijiste, está muy rico el programa. Sí. Ah, ok. Ya entendí la función de la campanita. Soy conductor de programa de concurso. Tú suena la campanita. Yo necesito campan... Cuando ganas algo. Ah, ok. Esa es la forma en que los conductores de... Yo me quiero ganar. ¡Un auto! Exactamente. Bueno, estás dando cursos de nutrición, de sexualidad. Acabas de terminar uno hace poco, mayo 18, 19, estuviste... Ay, sí, que enterado estás. ¿Verdad? Sí, ahí en mi página de internet, seguro. Claro. Ahí viene toda la información. Sí, estuve dando un curso bien bonito porque básicamente es un curso donde te enseño a comer bien. Sí. ¿No? A comer más saludable. Un poquito de yoga y un poco la función de la energía sexual. Que no solo es para tener placer en el sexo, sino que va más allá de eso. ¿No? Digamos que es una energía sanadora, es la energía de la creación. ¿No? Las mujeres crean vida. Los hombres también son muy creativos. Sí. Entonces, cuando usas esa energía y la mueves en tu cuerpo, porque somos pura energía nosotros. Ajá. Entonces, tenemos diferentes centros de energía, digamos, en toda nuestra columna, de abajo, de abajito hasta arriba. Desde abajo. Entonces, va circulando esa energía y te puede ayudar a tu cuerpo emocional, digamos, que a tus emociones que aprendas a manejarlas mejor. Te pueden ayudar a abrir tu corazón, porque muchas veces tenemos miedo y tenemos como el corazón apachurrado. La expresión, que es la garganta, que te va a ayudar a hablar claramente y a pedir tus deseos. Y después, la intuición, que es nuestro sexto sentido, que usamos mucho, sobre todo en las mujeres. Ay, tu sexto sentido. Yo ya me las olía. ¿No? Sí. Ese es el sexto sentido. Entonces, simplemente a desarrollar esa visión para poder luego manifestar que, digamos, es todo lo que piensas, crearlo en tu propia vida, pero pues con tus emociones alineadas, con tu corazón alineado y con la expresión. Y no solo como en estos documentales que dicen, ay, tú lea afirmaciones y ya. ¿No? Así de, hoy, hoy voy a ser multimillonario. Ajá. Pues de nada te sirve decir eso si realmente no lo sientes de corazón y también te levantas del sofá y haces algo. Es decir, pensar positivamente es un buen inicio, pero tienes que tomar acción. Para que haya resultados, tienes que tomar acción. Entonces, en estos talleres lo que tú haces es despertar la energía de estos centros de energía que tenemos, que en el yoga les llaman los chakras, ¿no? Los chakras, que son ruedas de energía. Ajá. Entonces, imagínate que son ruedas que están alineadas con tus glándulas también. Sí. ¿No? Con la pineal, la pituitaria, la tiroides, este, el páncreas. Ajá. Entonces, están alineadas tus adrenales, están alineadas, entonces lo que haces es circularlas porque los chakras también tienen su dualidad, como todo en la vida, blanco y negro, ¿no? Entonces, tienen también cuando están abiertos los chakras, que quiere decir que la energía se mueve bien, pues estás más como en el rollo positivo. Ya. Pero si de repente están medio bloqueados y que bloquean los chakras, los miedos, nuestras creencias, problemas de autoestima, ¿no? Envidias. Envidias, corajes, rencores, todo eso lo bloquea, entonces como que te acercas más a la sombrita y a la negatividad. Entonces, la cuestión es abrir esos chakras para que también, pues te vuelvas un ser más lleno de luz. Claro. Y con la luz viene la vitalidad y la energía y la creatividad y las ganas de hacer todo en la vida, ¿no? Y de ser luchones y decir, por más, por más oscura que se me ponga la vida, a mí no se me atora nada. Yo voy a ser feliz aquí y ahora con lo que tengo y tomando esas experiencias como una forma de aprendizaje y no como una víctima, ¿no? De, ay, en la madre, ¿no? Claro. Ya me sucedió. Es decir, en la vida hay dos tipos de personas. Unas a quienes la vida les sucede y otras que hacen que la vida suceda. Así es. Una es tomar la iniciativa de ser proactivo, ser un co-creador, como dicen muchos maestros, y la otra es ser una víctima de las circunstancias. Me pasó, me hicieron, me dijeron, estoy infeliz porque alguien más me hizo algo. Es que eso es más fácil, porque no somos muchos, nos cuesta trabajo tomar responsabilidad. Sí. Y lo aprendemos desde chiquititos, ¿no? Así de, le robaste un chocolate a tu hermano, ¿no? O bolseaste a tu mamá, que todos hemos bolseado a la mamá. ¿No? Y es, ay, yo no fui, fue mi hermano. Ay, yo no fui. Ay, mamá, seguro estabas distraída y te gastaste ese dinero, ¿no? Entonces. Todos hemos hecho. Todos hemos bolseado a nuestra mamá. Hay que ser honestos. A los hermanos. O a los hermanos, ¿no? Y entonces, ser responsables de tus actos es algo que desde chiquitos nos enseñaron a como sobrepasar eso, ¿no? Ay, no, no es cierto. Tú échale la culpa. Las mentiras piadosas, no importa. Una mentirita piadosa, no pasa nada. Entonces, estamos educados así. Y eso, pues, por supuesto, que nos lleva a, cuando ya somos seres adultos responsables, a no ser íntegros. Claro. No, que parte de la integridad es ser responsables y respetar y ser honestos. Claro. Lo contrario de la responsabilidad es justificar, negar y culpar. Son las tres cosas que normalmente los seres humanos hacemos cuando no queremos ser responsables. No, no es cierto. No, no es cierto. No me digas. No me es cierto. Oye, yo no tenía que hacer eso. No, yo. Ay, no. Pero, ¿sabes por qué lo hice? ¿Sabes por qué? Claro, la justificación. Claro. Claro, si él no hubiera hecho esto, entonces, por eso lo hice yo. Es normal que yo reaccione así. Es decir, culpar a otra persona o a las circunstancias o vender de alguna forma que tenías que hacerlo. Y eso es lo contrario, la responsabilidad. Y es incómodo ser responsable porque si soy responsable no le puedo echar la culpa a nadie. Tengo que decir, sí, es mi culpa, pero es mi responsabilidad. Yo lo hice, no vuelve a pasar. Voy a aprender, no vuelve a pasar. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la sexualidad? Mucho. Mucho, ¿por qué? Mucho, con la vida sana. Cuéntanos. ¿Por qué? Tu primer libro se llamaba así. El arte de la vida sana. El arte de la vida sana que lo publicaste hace ya tres años más o menos. Sí. Y ahora pasaste de un libro con un título muy bonito, muy hermoso, a un libro más picarón, del punto A al punto G. Ajá. Ah. Ah. Y este es sexualidad, este segundo libro es de sexualidad. Ah, E, I, F, G. Ah. El punto G. De Andrés a Gonzalo. De Andrés a Gonzalo. Para quienes no lo saben, Karina, ¿qué es el punto G? El punto G, bueno, del punto A, el punto A es el amor. Ajá. Al fin y al cabo, todo comienza por el amor a nosotros mismos. Y cuando nos amamos nosotros mismos, ahí es donde entra todo este tema que hemos estado hablando de la responsabilidad, la honestidad, el respeto. Cuando nosotros estamos en congruencia con quienes somos responsables, siendo honestos con nosotros mismos, no culpando, sino asumiendo y aceptando nuestro lado negativo, digamos, por llamarle algo en nuestro lado positivo, que yo no le llamaría tanto así. Más allá nuestra sombrita y nuestra luz. Sí. ¿No? Así como Star Wars. Claro. ¿No? Tienes el dark side y el light side. Claro. A veces es una necesidad de comunicarse para poder describir las cosas, ¿no? Pero otra forma de decirlo es lo que está alineado con el amor y lo que no está alineado con el amor, ¿no? Exacto. O hay una maestra que me encanta que se llama Marianne Williamson que dice, todo lo que está alineado con el amor es real. Lo que está alineado con el miedo son historias y son fantasías que vamos creando. Muy bien. Muy bien. Oye, a ver, pero hoy vamos a repetir. Entonces, el punto A. El punto A es el amor. Ajá, el amor. Y ahí viene toda esta plática tiene que ver con el amor. Con el amor. No, porque no puedes amar si no eres una persona íntegra. O sea, el libro no es de sexo. Ay, claro. Sí es de sexo. Ay, por supuesto. ¿Tú qué crees? No, ya me había puesto triste. ¿Tú qué crees? Dije, me vendió que va a ser un libro de sexualidad y no. Sí es de sexualidad. Pero todo empieza por el amor por ti mismo. Claro. Si no temas a ti mismo, pues no puedes ser tan orgásmico y multiorgásmico. Oh, entiendo. Claro, no puedo dar lo que no tengo. No puedo dar, sí, sí. No puedo amar a alguien mal si no me amo yo. Exactamente. No, no puedes dar lo que no tienes. Claro. No me albures, Karina. Ay, yo. Se me va al doble sentido la, Karinita. Ay, yo. Entonces, bueno, del punto A al punto G. El punto G, si lo vemos desde el lado científico. Sí. Los científicos dicen que no existe. Entonces, el punto G es llamado. Los científicos dicen que el punto G no existe. No existe. ¿Cómo crees? Y los doctores. ¿Por qué? Porque todas las pruebas que han hecho, la han hecho cuando las mujeres no están excitadas. Entonces, ¿el punto G dónde queda? El punto G es como un tejido esponjoso que se, digamos, que se hace un poco más grande, que es del tamaño como de un media almendra, será a veces una almendra completa. Tanto que me gustan las almendras. Exactamente. A mí también. Está reuniéndolos. A mí también me encantan las almendras. Y la leche de almendra es mucho mejor que el lácteo. Muy buena. Entonces, este. Harvard acaba de sacar de su, ¿leíste eso? Ya sé. Es que yo me entero de todo en tus tweets. Oh, qué buena onda. Sí, yo te sigo. Gracias. Yo te sigo, porque a veces me desconecto un poco de la nutrición, aunque me siga apasionando. Entonces, ya me estoy enterando de qué pasa en el mundo vegano, gracias a ti. Gracias, Karina. Entonces, bueno, regresando a las almendras, pero la almendra que hablo es el punto G. Sí. Queda entrando a tu órgano sexual femenino. Sí. Aquí sí se puede decir al aire, ¿no? Sí. A la vagina. Sí. Y simplemente vas a poner los dedos un poquito como curvados y vas a sentir ese tejido esponjoso, pero solo se siente cuando estás excitada. Claro. Entonces, las pruebas que hicieron, como las hacen cuando las mujeres no están excitadas, porque pues no te excitas yendo al ginecólogo, ¿no? Depende del ginecólogo. Depende. O sea, si me sale un ginecólogo que se parece a Brad Pitt o a William Levy, pues va, ¿no? Pero no, normalmente no nos excitamos cuando vamos al ginecólogo. Entonces, científicamente no está aprobado. Al punto G que yo me refiero, que además de que estimulando el punto G es el punto más sagrado en la cuestión del tantra, porque guardamos las mujeres mucha culpa, mucha vergüenza acerca de la sexualidad en ese punto. Entonces, una vez que liberas esas energías, puedes sentir mucho más placer. Pero al punto que yo me refiero en este punto G es al gozo. Al fin y al cabo, nuestra naturaleza, como dice un suami muy importante de India, que se llama Satchitananda, más bien, no, dicen los Vedas, no, Satchitananda no es el suami, pero dicen los Vedas, que son los antecesores. Suami es un maestro, ¿no? Es un maestro, los suamis, los maestros. De la India. De la India, que nuestra naturaleza es Satchitananda, que significa dicha absoluta y gozo. Ok. Es en nuestra naturaleza. Y tú ves a los niños y la mayoría del tiempo están en su dicha y en su gozo. Claro. ¿No? Están jugando todo el día y se enojan tantito y siguen y... Se les olvida y vuelven a jugar. Entonces, a esto me refiero. Del punto A, del amor al gozo. Ya, aquí sí, aquí el primer capítulo habla del amor, amor por ti, amor en pareja, enamoramiento, tips para romancear. Hoy está bueno el libro. Los tips para romancear, por favor, ¿eh? Por favor, les encargo ahí eso si quieren conquistar. Y termina en el punto G, que es el gozo, comunicación corporal, sexualidad, intimidad, sensualidad, seducción, el baile. ¿El baile? El baile. ¿Bailar? Sí, no, sí entiendo. Pero me quedé pensando que siempre he pensado que la gente que goza mucho sexualmente lo expresa también cuando baila. Como que hay una conexión, ¿no? Por supuesto, y viceversa. Es que hay una comunicación. Es como, por ejemplo, a mí me gusta mucho bailar salsa. Sí. Y cuando bailo con salsa, desde ahí es el arte de baile que luego llevas a la cama, ¿no? Porque estás bailando con una pareja y es desde tienes que conectar con la mirada. Sí. Y está realmente presente. O sea, no puedes estar pensando en dónde dejaste estacionado tu coche o en los pendientes o si tienes que pintar tu casa o que si no le llamaste al plomero porque te pierdes los pasos. Igual en el sexo. Y el hombre, además, te va llevando como mujer, pero la mujer toma acción, pero a la vez está rindiendo alta el hombre. Sí. Entonces, el hombre te va llevando, te va bailando de aquí para allá y de repente te sorprende, ¿no? Así de, ¡ay, esta movida no la sabía! Sí, sí, hay muchas similitudes. A mí por eso me gusta bailar salsa con tantos hombres porque de veras, de repente te sorprende. Sí. Es increíble. Y luego el LA Style es muy diferente al Puerto Rican Style y el New York Style y luego la salsa cubana y las claves. Entonces, es muy diferente. Entonces, así es el arte de hacer del amor, ¿no? Con cada persona puedes ser muy diferente y aprendes a llevar ese baile y a fluir con el baile sin tratar de controlar. ¿Qué es lo que pasa? Se pueden comprar mil libros de sexo y todos los van a leer estrategias de quién da el mejor sexo oral, ¿no? Son como de técnicas de sexo. Son como de técnicas, pero no es una cuestión de técnica. Vienen algunos tips de técnicas que sí te ayudan, pero es más que nada de volverte a conectar con la sabiduría de tu cuerpo. Así como en el arte de la vida sana, te conectaste con la sabiduría de tu cuerpo para aprender a escuchar qué es lo que necesita en la alimentación. Sí. Aquí es igual, pero en la sexualidad. Entonces, conectarnos de nuevo con nuestra intuición, ya conocemos nuestro cuerpo, ya sabemos qué le gusta de comer. A ver, ¿qué me gusta? ¿O hacia dónde fluyo? Sin querer controlar o volver el sexo un acto de gratificación instantánea. ¡Ey, se vino cuatro veces! ¡Woo! ¿No? O sea, no, ¿qué pasa? ¡Ay, sí, 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 compadre! Le di cuatro orgasmos, ¿no? Eso de le di cuatro orgasmos es puro machismo porque no le das cuatro orgasmos a la mujer. Si la mujer no se conoce, es una co-creación. Es un baile. Sí, es un baile. Sí, compadre, ¿dónde traen los? ¿Los traen una bolsa? Exacto. Entonces, el sexo se ha convertido en esto y para mí cuando empecé a estudiar toda esta cuestión de la sexualidad sagrada, precisamente es volver a regresar a lo que es el sexo desde el arte de los grandes templos de hace miles y miles de años. Que era una actividad sagrada para conectarte con la energía creativa, con la energía más importante que existe y usar esa energía con reverencia, con responsabilidad, con amor, para sanar, para manifestar, para crear y para gozar. Es lo que te iba a preguntar porque tienes una sección en tu sitio de internet que es KarinaVelasco.com, ¿verdad? Donde hablas justamente de la sexualidad sagrada. Sí. Que es un título que no... y creo que es el título de tu tercer libro, ¿verdad? Sí, que va a salir ahorita en octubre en iTunes y Google Play y en todos lados. Oye, escribes más rápido lo que yo puedo leer en tus libros. Pero, bueno, es que... Traigo mucha información. Yo sé. Y mucho baile. Esa es mi chamba. Esa es mi chamba fija. A eso te dedicas. Esa es mi de nueve a cinco. Claro. Si mucha gente, no, ¿y qué? No haces nada. Yo, escríbete. Ahorita tengo que entregar ese libro. Ya lo terminé. Qué padre. Estoy escribiendo los colores. Bueno, no puedo decir todo el título, pero el próximo libro, el cuarto, que va a salir en febrero, y un recetario del arte de la vida. Wow. Esos son mis proyectos de aquí a cuatro meses. Muy prolífica con tus libros. Te felicito. Yo llevo un año y medio escribiendo mi primer libro y no puedo encontrar tiempo. ¿En serio? Sí. Es la disciplina para escribir. Y he leído que hay autores que se levantan a las cuatro de la mañana y de rigurosamente de las cuatro a las cinco, de las cuatro a las seis, antes de que la familia se levante. Ah, yo no puedo. A mí es cuando me agarra la inspiración, la verdad. Pues claro, pues estás soltera y no hay hijos. Los autores que tienen familia. Ah, sí. No, si tienes que ponerte un horario y una disciplina. Y yo no tengo hijos. Bueno, Lucy, mi perra, pero mi profesión es como... ¿Pero con lo que viajas? Estoy como... Yo estoy casado con mi... Hasta la fecha es algo que quiero cambiar en mi vida, pero he estado casado con mi profesión. Eso es otra historia. Pero ¿sabes dónde escribo yo mucho? ¿Dónde? En los aviones. En los aviones. Porque ahí no tengo distracciones. Claro. Me siento en el avión y aparte hay algo con la energía de ir a 400 kilómetros por hora, que las ideas como que fluyen más rápido. Sí. Como que estás ahí alcanzándolas o algo. Tienen una magia los aviones. Una vez el proceso de llegar y documentar y todo eso es horrible, pero una vez que ya estás sentado en tu lugar y que despegas, tiene una magia muy especial. ¿Te entiendo? Es un buen tip. Oye, pero a ver, volviendo al... ¿Al punto qué? Estamos hablando del libro, del nuevo libro de Karina Velasco. Del punto A al punto G. Del punto A al punto G. Ajá. Pero si no han leído el arte de la vida sana, habría que les recomendamos leer esos. Está bien padre porque vas a entender más este libro. Claro. Ya teniendo... Y aparte, por lo que hay que comenzar para cambiar nuestra vida es con la alimentación y la mentalidad positiva. Entonces vamos a empezar por ahí. Hay una conexión porque empezamos hablando de sexualidad en este programa. Sí. ¿Hay una conexión directa entre la comida y la sexualidad? Totalmente. Platícame de eso. Pues eso es súper importante porque si tu cuerpo... Hay diferentes tipos de antiorgásmicos, ¿no? O hay diferentes tipos de alimentos que digamos que nos duermen. Sí. Como el azúcar, las harinas, el exceso de lácteo. Ay, platícame. Esos son los alimentos que estás mencionando. Todos los nutriólogos y los médicos y la ciencia entera coincide que son como el diablo. Literalmente, ¿no? El azúcar. El azúcar. Ay, no sos tan radical, Regil. Bueno, no como el diablo, pues. Pero si estás buscando salud... Son adicciones. Son como Lucifer. Son como el diablo. No, diga Lucifer porque mi perra se llama Lucy. Como el chamuco. De repente es Lucy, de repente es Lucifer, ¿no? No, yo le digo Lucy. Como I love Lucy, la serie americana. No, el azúcar. El azúcar, sí. El azúcar está relacionada con diabetes, está relacionada con obesidad, está relacionada con cáncer. Pero la gente, nadie les explica por qué está relacionada. Entonces les voy a decir, es bien simple. Tenemos nosotros celulitas en nuestro cuerpo. Sí. Y tenemos las celulitas positivas o las buenas. Te agarré la lonja. No celulitis, celulitas. Me empecé a agarrar la lonjita, los love handles que le dicen en inglés. Ay, pero los love handles son ricos. Así de, vengase pa' acá, mi amor, y la agarras ahí. ¿Cómo le dices? Las agarraderas del amor, ¿no? Las agarraderas del amor. En Paco Stanley le decía el callo de la andadera, ¿no? En la televisión. El callo de la andadera. El callo de la andadera. Eso no lo había escuchado. Eso era de tiempos de Paco Stanley, Madaleno, el club del hogar. No, pues sí, yo todavía ni nacía. Sí. ¿Ves? La nueva generación no supo ni de qué hablé. Era un programa que salía en televisión hace mucho tiempo. Bueno, no nos hagan casa, vamos a regresar al sexo, ¿ok? Estábamos en las agarraderitas. Yo me dijo azúcar y yo me agarré las lonjitas. Exacto. Dije celulitas, no celulitis. Ah, ya, con razón. Entonces, celulitas. Tenemos celulitas que digamos que son las celulitas que nos benefician. Entonces, cuando consumimos alimentos que son los antioxidantes, ¿no? Que son, por ejemplo, la mora azul, el cacao, el vino rojo, una copita al día. El azaí. El azaí, las goji berries, o sea, existen muchas. Que vienen en la piel de estas uvas, ¿no? En la mayor parte. Que vienen en la piel y luego las hacen polvo y te las puedes poner en tu licuado todas las mañanas. Y el antioxidante, como el nombre lo indica, hace que no me haga viejo, que no me oxide. Que no te oxides. Que no me oxide. Exactamente. O retrasan el proceso de oxidación. Exactamente, de esas células. Es cuando la gente nos dice, consume antioxidantes, o vemos comerciales que dice, cargada. No te oxides, brother, ¿no? No te hagas viejo. No te hagas viejo. Como una manzana, le doy la mordida a la manzana, la dejo allá afuera, la manzana se pone oscura, se empieza a oxidar. Exactamente, por eso le pones limón. Para que no se oxide. Los antioxidantes son como el limón que le pones a la manzana. O al guacamole, cuando le pones limón. Exacto. Es lo mismo, si yo me pongo el limón, o el azaí, o las moras, o todas estas frutas que tienen muchos alimentos, que tienen antioxidantes, me ayudan a no oxidarme. Y no oxidarte también incluye a prevenir enfermedades. Entonces, debo de consumir antioxidantes para mantenerme más joven y prevenir enfermedades. Y además, si quieres que allá abajo trabaje correctamente. O sea, que la sexualidad trabaje. Claro. O sea, que de alguna forma, comer correctamente es el mejor viagra que puede existir. Es que es el mejor viagra, porque imagínate que si tú estás comiendo azúcares, si estás comiendo harina, si estás comiendo mucha proteína animal, que te toma horas y horas en digerir, la circulación de tu energía se queda en el estómago tanto tiempo que ya no tiene energía para bajar a los órganos sexuales y que puedas disfrutar de más horas de placer. Claro. Entonces, así le quitamos carga a nuestra digestión y también es mucho más fácil accesar que esa circulación baje hasta los órganos sexuales. Por eso cuando como espinacas me pongo tan crendón, la verdad. ¿En serio? ¿Con las espinacas? Con el kale, o que en español sería el kale o la col morada. No, yo ni siquiera tan complicado. Un poco de chile. ¿Con chile? El chile. Ahí hay una relación muy directa. Porque los picantes, lo que hacen el chile, el comino. Mira, es que te voy a decir y esto... Ay, con razón. Ahora estoy entendiendo muchas cosas, Karina. No, y esto, a ver, esto les va a gustar, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de lo que hacía Moctezuma. Moctezuma, ¿qué hacía Moctezuma? Moctezuma fue un emperador de México en la época de los aztecas. Para todos ustedes que nos escuchan, que no son mexicanos. O que no habían nacido. O que no habían nacido. Que no vieron siempre domingo. En nuestras épocas de Moctezuma, ¿no? Que no vieron siempre domingo, que no vieron a Tino del Precio. Todos los jóvenes. Todos los jóvenes. Joven, joven, joven. Joven, jovencitos. Entonces, ay, los jovencitos. Bueno, ese es otro tema. Ah, ¿te gustan jovencitos? Me gustan de todo. Como los pasteles, ¿no? Otro tema. Otro tema. Pero bueno, el punto es que Moctezuma lo que hacía, los aztecas no eran carnívoros. Su fuente principal de proteína era la espirulina, que es una alga que crecía en el lago de Texcoco. ¿La espirulina se daba en México? La espirulina era la fuente de proteína más importante de la comunidad azteca. ¡Wow! Entonces, ellos casi no comían carne, comían espirulina. ¿En el lago de Texcoco, señor? En el lago de Texcoco hubo una fábrica, la cerraron hace apenas ocho años. Y ahorita la espirulina viene de Hawái y viene de Chile, la de mejor calidad. Es increíble, yo la como todos los días, pero ni idea que en México se consumía. Bueno, la espirulina, hasta de cuenta que es el equivalente a un bistec y tres platos de verduras, una cucharada o dos. ¡Wow! Entonces, estás nutrido. Entonces, lo que hacía Moctezuma era, ponía espirulina en una poción con cacao, que el cacao es el chocolate puro, el chocolate amargo. Si no, azúcar y leche, no, no. Que el cacao es increíble porque te da magnesio, entonces todo tu sistema cardiovascular comienza mejor. ¿Por qué necesitamos un sistema cardiovascular? Bueno, pues para aguantar las largas horas de placer, ¿no? Claro. O aunque sea los once minutitos, pero... ¡Ay, qué triste! Once minutos, no. Pues dice Pablo Cuelo que normalmente es lo que dura. Tiene hasta un libro que se llama Once Minutos. ¿Cómo va a ser eso? Pues no sé, pregúntale a Pablo Cuelo. No, todos mis respetos para Pablo, pero no, once minutos yo apenas estoy en los saludos al sol. Los saludos al sol. Como en la yoga, ¿no? Estoy calentando motores. Exactamente. Pero bueno, dicen que ya el momento de la interacción en sí. El ñaca-ñaca. El ñaca-ñaca son once minutos, pero bueno. Bueno, es otro tema. Entonces, te mantiene tu sistema cardiovascular. El cacao además que tiene alto en antioxidantes. Antioxidantes. Entonces, nos va a rejuvenecer y vamos a prevenir enfermedades. Sí, no confundir el cacao puro, que es el que los mayas usaban incluso como forma de comercio, ¿no? Como moneda. Con los chocolates cargados de azúcar y... Y de leche. Y de leche. No, no, no. Eso es otra cosa. Y en mis libros hay recetas para hacer chocolate sin azúcar, sin lácteos puros que te dan todas estas propiedades que son chocolates medicinales, pero además te saben deliciosos. Y los haces muy baratos y en 15 minutos. ¡Qué rico! Entonces, ahí vienen las recetas en mis libros. El cacao y la espirulina te daban mayor energía sexual. Mayor energía sexual y además le aumentaban un poco de chile, que el chile además ayuda a que tu energía circule por todo el cuerpo. Ok. Entonces, hasta allá bajito se va la energía. Llegaba. Llega la energía. ¡Qué interesante! Y además el cacao lo usaban para abrir el corazón, porque tiene esa propiedad de expansión, ¿no? Que ya luego otro día podemos hacer otro podcast hablando de eso, porque hay muchas teorías. Sí. Pero bueno, el punto entonces es que Moctezuma tenía un harén de 50 mujeres y tomando estas pocimas de amor... ¡Pillín! Era tremendo. Es como buen mexicano, ¿no? Oye, pero 50, si con una es darle mantenimiento... Exactamente. Es un trabajo a tiempo completo. Entonces Moctezuma así, pues, mantenía a su harén. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Entonces, hay una relación... Sí, muy interesante. Volviendo al tema original, hay una relación directa entre la forma en que como y lo que disfruto de mi vida sexual. Entre más puro está tu cuerpo, se va despertando a las sensaciones, a tus sentidos. ¡Claro! Entonces, te saben mejor las cosas, puedes escuchar mejor, ver mejor, puedes sentir más, que es volverte una persona sensual. Eso es ser sensual, despertar tus sentidos y sentir realmente. No tiene nada que ver con la sexualidad, ser sensual. Y entonces, en el momento que eres más sensual, pues, te pasan el dedito en la mano y ya sentiste rico. Es increíble lo que uno puede sentir. Pero si estás así lleno de azúcar y alcohol y drogas, pues, como que te tocan la mano y ni sientes, ¿no? No sientes nada. Entonces, tú, un consejo que podrías darle a la gente que apenas está abriendo la conciencia a todo esto y que ha crecido. Yo crecí así, comí, crecí comiendo salchichas con salsa ketchup. No, bueno, cuando yo te conocí, comías pésimo. Pésimo. Yo era súper carnívoro. Cañón. La gente me dice, es que tú, a ti no te gusta la carne. Regílera, te quitas al pastor con piña. Con todo, ¿no? Y salchichas y tocino. Hice la dieta de Atkins y 20 mil cosas. Yo era súper carnívoro antes de ser 100% vegetariano o vegano. Entonces, los alimentos que debemos empezar a evitar. Porque la gente luego se le nubla la mente y dice, ok, ¿por dónde empiezo? No puedo hacerlo todo de la noche a la mañana. Azúcar. Los demonios. Harina, azúcar, trigo y lácteo. Harina. O sea, todo lo que tenga harina. Harina blanca, adiós. Gancitos, Twinkies, pastéis. Sí, sí, sí. Esos tienen todo junto, tienen azúcar, harina y lácteo. Tienen lácteo. Todos esos alimentos chatarra. Te duermen. Pastelitos. Digamos que te duermen. Te adormecen. Si quieres sentir más rico, esto te adormece. Es lo contrario a lo que debo de hacer. Exacto. Me adormece y no me nutre nada. No, pero lo padre es que hay alternativas. Sí. ¿No? Es así. No puedes consumir. O sea, los lácteos también te van durmiendo, van creando moco en tu cuerpo. Exacto. No, entonces no es tan bueno tener moco en tu cuerpo porque produce muchas enfermedades, inflamación. Es como el terreno fértil para todas estas enfermedades. Exactamente. Es como, es como, ay, ya me pusieron el antro para que podamos echar nuestro relajo. Todas esas celulitas que son los radicales libres, que son las celulitas que producen enfermedades, cánceres. Entonces, el alimento de esas celulitas son el azúcar, las harinas y también el lácteo en algunas ocasiones. De ahí que esos centros que curan enfermedades como el cáncer lo hacen con esas desintoxicaciones donde te quitan justamente esos alimentos para que esas células cancerígenas no puedan vivir. Exacto. Pero mira, empiecen por azúcar es el número uno. Azúcar refinada. Azúcar refinada. Entonces, ¿con qué endulzamos? Hay muchas alternativas. Hay estibia, que es una planta originaria de Perú y de Uruguay. Y es 200 veces más dulce que el azúcar y aparte tiene cero calorías y además es buenísima también para la gente con diabetes y hipoglucemia. Pero no es lo mismo que el candereli, que el nutrasweet y que el... No, porque no trae aspartame. El aspartame. Es 100% natural. El esplenda es pésimo también. Sí. El esplenda lo que hace es, te hace que tu hígado se vuelva más gordito. Sí. Y el hígado es el órgano más importante que tenemos que desintoxicar porque es el único que procesa medicamentos, antibióticos, químicos, drogas, alcohol. Claro, es el que nos limpia. Y todos hacemos eso. Oye, drogas no, pero yo sí le entraba. Yo estaba adicto a los antibióticos. No, pero drogas puede ser Tylenol, por ejemplo. Sí. ¿No? Sí, o los antibióticos. Yo era adicto a los trociscos de terramicina, que es un antibiótico y me lo tomaba cada vez que me enfermaba. Exacto. Como si fueran dulces. Y el doctor me decía, estás loco. Y nunca le hacía caso hasta que entendí. Entonces, por eso el esplenda no es tan bueno. Entonces, les recomiendo, pueden usar miel de agave. Sí. ¿No? Que también ahorita hay muchas teorías, pero es una mejor opción. Es un buen comienzo. O sea, en vez de azúcar, lo peor es azúcar. Ok, lo que estoy entendiendo es. Azúcar refinada, no. Y nada de químicos. Y nada de químicos. Nada de los bols, las sobrecidas amarillas, azules. Nada que tú leas una bolsita y digas, ¿qué es esto? Exacto, que leas los ingredientes y que no sepas ni de qué están hablando. Nada que no le darías ni a tu abuelita ni a un bebé. Ok. Así de fácil. Ay, a ver, ¿se lo comería a mi bebé? Sí. No, pues no, no le voy a dar esplenda a mi bebé, ¿no? Claro, claro. Ok, entiendo. Entonces, nada de químicos, nada de azúcar refinada. El azúcar morena es mejor. Azúcar morena es muy buena opción. Piloncillo es muy buena opción. Molaces. Azúcar de palma o de coco. De coco. Que también la venden en el palm sugar aquí en Estados Unidos. Sí. Miel de agave. Miel. Sí. O sea, todo eso. Hay muchas alternativas padres. Y el stevia o stevia. Y el stevia, que es muy buena opción. A mí me gusta más en líquido. Sí. Porque es menos procesado. Estoy de acuerdo. Entonces, esas son muy buenas opciones. Entonces, el número uno para mejorar tu vida y tu sexualidad es no al azúcar. Los azúcares. Después, las harinas refinadas. Todo lo que sea blanco. Entonces, puedes usar alternativas. Y hay harinas de garbanzos. Wow. Harinas de frijol. Harina de almendra. Y puedes hacer pasteles. O sea, la verdad, hot cakes. Puedes hacer todo con ese tipo de alternativa de harinas. Ya. ¿No? Entonces, hasta te puedes comprar tus almendras y te las haces tú en tu licuadora. Entonces, ve jugando, que también es una buena alternativa de echar anda tu creatividad en la cocina. Y luego, pues, esa creatividad también te la llevas a la cama. ¿No? Claro. Todo está relacionado. Porque estoy despierto, estoy bien nutrido, tengo energía. Exacto. Y estoy limpio. Y estoy creativo. Y creedón. Pues, imagínate cómo me la voy a pasar. Muy bien. Te felicito. Oye, si no era un secreto. Yo cuando empecé a aprender de todo esto, particularmente que cambié, yo pensaba antes, yo pensaba lo que la gente dice, que la proteína viene... Los mexicanos dijeron. Los mexicanos decían que la fuente de proteína tiene que ser animal, pollo, pescado, carne roja. Yo no tenía ni la menor idea que las verduras, que las vegetales tenían proteína, como la espirulina, como la espinaca, como el kale o la col rizada, los frijoles, las habas, el arroz integral, hongos, todo eso. Hay muchas opciones. Todo eso tiene proteína. Pero cuando empecé a entender todo esto, dije, oye, no era un secreto Popeye o Popeye, como le quieran decir. En las caricaturas lo decía, se tomaba su lata de espinacas. Él tenía la dieta mediterránea. Era su lata de espinacas y su aceite de oliva. Y su aceite de oliva. Oye, y se ponía fuerte. Entonces, ¿quieres hacer el amor como Popeye? Que me imagino que era bueno. Bueno, en la tele no salía porque era para niños. No sé. Es como muy parecido a Sylvester Stallone, ¿no? Así me dio brusco. Así me dio bruscón. No, muy sensible. Pero de que no usaba, no tenía problemas del Viagra, no, nada. Ay, no sabemos. Las caricaturas son medio asexuales, ¿no? Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Pero entonces, hay una conexión directa entre mi sexualidad y mi forma de alimentarme. Tú eres lo que comes. Y tú eres lo que. Lo que, exacto. Ustedes terminen. Oye, para aparte es muy bueno. Las tres es. Es mucho más bonito cuando te quitas tu ropita y te sientes bien contigo mismo y estás en forma y estás bien sanito. Y hasta hueles diferente cuando estás comiendo cosas sanas. Sí. Y aparte te pierdes de tantas cosas en la vida por estar dormido. No digamos que dormido porque mucha gente no entiende ese concepto. Digamos que es como estar en piloto automático. Es como cuando manejas. Es inconsciente o adormecido. Manejas y ya lo haces automáticamente, pero realmente no estás ahí. Estás ya pensando en unas cosas y estás mentándole a la madre al lado y está pasando muchas cosas. Y vas haciendo todo menos manejar. Entonces, muchas veces así también lo hacemos con nuestro cuerpo. ¿No? Lo tenemos ahí, pero realmente no estamos presentes en nuestro cuerpo. Y por eso también el ejercicio es tan importante. Claro. Y además, 20 minutos de ejercicio al día, sube tus niveles de testosterona y también te pone listo. Más que erendón. Más que erendón. Entonces, es una maravilla porque todo está relacionado. Y por eso a mí me apasiona tanto el rollo de la nutrición integral. Porque todo exactamente lo que hacemos en la vida, la alimentación, el ejercicio, cómo pensamos, lo que hacemos. Y por eso digo, yo soy una mujer orgásmica en la vida. Porque esa energía, estoy sensible, estoy disfrutando el momento, estoy gozando la vida. Y también así como gozo, también me pongo triste. Pero son momentos. Y va todo también conectado. Yo, por ejemplo, hablamos mucho siempre del tema de manifestar sus sueños, de manifestar tu misión en la vida, de ser empresario o ser empleado, lo que sea. Pero manifestar lo que está en tu corazón, los talentos que están en tu corazón. Y cuando vives adormecido o desconectado o inconsciente o dormido, la palabra que quieran usar, acabas simplemente sobreviviendo el día a día. Hago como que, como dicen mucha gente, hago como que trabajo y hacen como que me pagan, ¿no? Y voy y sobrevivo el trabajo y luego llego el fin de semana a la casa y pues me adormezco más con cervezas o viendo el fútbol. Y viendo la tele en vez de convivir con tu familia o con tu mujer o con tu esposo. ¿No? Que eso es también lo que ha pasado. El sexo, ya en vez de ser como un arte de tu vida diaria, algo bonito, ya es como, híjole. ¿No? Y ya compite el sexo de, es que tenemos tal compromiso y tenemos que hacer tal cosa. Y la sexualidad es tan importante porque también tus niveles de oxitocina, que la oxitocina es algo que se desarrolla cuando las mamás tienen hijos y cuando amamantan. Entonces, ese lazo que tiene la mamá con el hijo, después a la hora de hacer el amor con tu pareja, también hay un lazo. Entonces, si no haces el amor con tu pareja, ese lazo se va haciendo más débil y por eso de repente ya no conectas. Claro. O empiezan peleas tontas. Entonces, hacer el amor también es una muy buena receta para mantener un lazo muy importante con tu pareja. ¿No? Desde el amor, no de las dependencias. No, no, no. No, desde el amor. Desde el amor. Entonces, y el sexo es sanador. El sexo tiene múltiples beneficios. Sí. Tres orgasmos a la semana mantienen al médico lejos. Me cambiaste lo de la manzana. Era lo de, one apple a day keeps the doctor away. Una manzana al día mantiene al doctor lejos. Pero esto no lo digo yo, lo dijo un sabio chino. Yo diría que con seis. Por eso mi doctor practica medicina china. Amigos, estamos con Karina Velasco en el podcast en Regil Radio, autora de los libros El Arte de la Vida Sana y del punto A al punto G y preparando su nuevo libro que se llama Sexualidad Sagrada. Sexo Sagrado. Sexo Sagrado. Y mi pregunta, voy para allá. Por cierto, más información, KarinaVelasco.com. Pueden encontrarla, pueden seguirla. Les recomiendo que lo hagan. En mi Twitter. En su Twitter. ¿Cuál es tu Twitter? Mi Twitter es arroba Karina Velasco. Está fácil. Mi Facebook es Karina Velasco. Muy bien. ¿Y usas Instagram o algo más? Instagram, pues no, no tanto. Todavía no. Es como más personal. Yo, es privado. Yo el mío lo uso porque como mucha gente... Pero pueden ahí ver. Digo, ahí me van a encontrar. Pueden ver. Yo lo acabo de abrir. El mío es Marco Antonio Regil en Instagram. Porque mucha gente, ya estaba yo cansado de que me dijeran, es que los veganos, ¿qué comes? Pasto. Bueno. Ah, no, he visto todas tus fotos. Y me dediqué a tomar fotos y a ponerlas en Instagram y las publico de rebote en Facebook y en Twitter. Yo la verdad ya te dejé de seguir porque se me antojaba todo. Yo dije, estoy aquí sin acceso a eso. ¿Y cómo le haces este para comer rico todo el tiempo en mis lugares favoritos? Me pusiste el otro día que era tu guía, este... Ya sé, eres mi nuevo guía. De restaurantes. Eres mi guía rogi de restaurantes veganos. Pero ¿sabes por qué lo hago? Es que ya me cansé de que me estuvieran diciendo que qué comen los veganos, que si comemos pasto. Yo no estoy diciendo que todos se transformen y quiero... no estoy predicando nada. El que me sigue voluntariamente, pues soy vegano y voy a hablar de mi estilo de vida. Pero quiero... por eso le tomo fotos en los restaurantes a todos. Se me hace increíble, la verdad. ¿Por qué? Porque es una buena manera de compartir. Es para que abren... para que nos abramos... Bueno, ya, les voy a dar. Es Cari Velasco. ¡Eso, pues! Cari Velasco. Pero si de repente pongo ahí medio cosas... Cosas acá. Privadas acá. Bueno. Yo lo pongo para que se les abra la mente a la gente y vean... No, yo también. Fui a salvar... Pongo muchas posiciones de yoga. Ah. Porque viajo mucho, no porque parte... ¿De yoga nada más o...? De yoga nada más. Ah, ok. No hay nada sexoso. No hay nada. Ah, ok, ok. Está bien. Pero pongo muchas posturas de yoga. Ah, ok. Entonces me gusta mucho viajar y sacarme fotos haciendo yoga en todo el mundo. Sí, sí las he visto. Y brincando. Bueno, tú sacas fotos brincando y yo saco mi flan que me comí en San Francisco en el restaurante. Gracias, madre. Ya sé, es que es una maravilla. Delicioso, con leche de almendra. Para abrirle la mente a la gente de que puedes comer flan, puedes comer enchiladas, puedes comer tamales, puedes comer todo. Simplemente lo cocinas con ingredientes diferentes. Es todo. Ahora, si no sabes cocinar, sabe horrible porque yo cuando voy en Televisa en México, cuando voy a grabar, que se los agradezco y me lo hacen con todo el cariño y todo corazón. Pero no saben cocinar frijoles que sepan ricos sin manteca de cerdo o sin tocino. Entonces me dan unos frijoles que saben a cartón. Es que ahí me tienes que hablar a mí. Yo sé, nena, pero me lo trae el cocinero. Ya sé, hombre. Aparte lo hacen con, son súper lindos, lo hacen con el cariño de que saben que no como. Es que hay ciertas técnicas y por eso en mi libro El Arte de la Vida Sana también estoy haciendo, hay recetas que son muy fáciles, muy baratas. Sí. ¿Me entiendes? Y con ingredientes que son accesibles. Claro. Para que aprendas a cocinar ese tipo de cosas rico y con ese sazón que es un poquitito diferente al sazón de hacer los frijoles como normalmente lo hacemos. Claro, te pregunto, ¿es realidad o es mito que el ser comer más sano, no solo vegetariano o vegano, sino más sano en general, es más caro? Porque es lo que mucha gente dice, pues usted porque trabaja en la tele y gana muy bien. Yo sé, pero a veces puede ser un poquitito más caro, pero es lo que te vas a ahorrar en cuentas de médicos. Exactamente. Para allá voy. ¿Qué es más? Yo tomaba una pastilla de gastritis que me dijo mi médico que le iba a tomar toda mi vida. Y la dejaste de tomar. La dejé de tomar hace cuatro años. Una pastilla morada que te tomas. No podía. Sin esa pastilla me doblaba de gastritis todos los días. Y en Estados Unidos, que no me lo cubría el seguro porque era una enfermedad preexistente, me costaba 180 dólares al mes. O sea, en México no sé cuánto porque me la tomaba quien era el nombre de la pastilla, me estoy queriendo acordar. Pero la dejé de tomar. No era la azulita, ¿verdad? No, esa es otra. Ah, bueno. Esa es de Herbalife. Ah, bueno. No, no, no. La azulita no, te digo que son mis espinacas. Espinacas y la maca. La maca. Bueno, cuéntame tu historia y ahorita te digo que es la maca. El polvo, sí, ahí la tengo. No nada, que dejé de tomar la pastilla. Entonces me pongo a pensar, ¿qué sale más caro? Un cáncer sale más caro. En Estados Unidos las estadísticas que son muy similares a México, que uno de cada tres niños de esta generación tienen obesidad y diabetes. Y si son afroamericanos o latinos son dos de cada tres niños, o sea, el 66% de los niños latinos en Estados Unidos tienen diabetes tipo 2, que es la adquirida por la alimentación o por la falta de ejercicio y tienen obesidad. Y las papas fritas no cuentan como verduras. No, las papas fritas no son verduras. Ah, no, hay un estudio que la gente considera en Estados Unidos que el tomate, la iceberg lettuce o la lechuga o la que es la normal, la que ponen las hamburguesas de comida rápida y las papas son consideradas ya como un serving, como una porción de verduras. Y nada que ver, nada que ver. Pero me ibas a decir de la maca que es otro nutriente, otro superalimento. Bueno, la maca es una raíz. No la maca, la que me acuesto en Yucatán, no. La maca ese también es muy buen elemento, no es tan cómodo. Ahí no es tan rico. Ahí no es tan rico. No, de veras, luego dormir ahí, si amaneces con tortícolis. Pero el alimento que se llama maca. Maca, M-A-C-A. Lo usaba los incas en Perú. Sí. Y es una raíz que es prima del brócoli y de la coliflor. Ajá. Pero se ve como un jengibre. Ah. Súper loca. Ustedes googlele ala, si pueden. Yo la consume en polvo. La consumes en polvo y la pones también a tu licuado en las mañanas y se la daban a los soldados para ir a la guerra porque te da mucha estamina. Por eso los maratonistas y la gente que haga ejercicio es muy buena tomársela antes de ir a hacer ejercicio. Es como un café natural, sí. Pero luego se daban cuenta que regresaban y embarazaban a todas las mujeres. Todos cachondillos por la... Entonces la llaman la viagra natural. Ah. Y además es muy buena para la fertilidad. Antioxidantes, sí. Yo conozco casos de algunos clientes que se embarazaron por la maca. Por la... Por la maca con la maca. No, querían tener bebés y no podían, tenían problemas de fertilidad. Y empezaban con esto. Y la maca los apoyó. Qué maravilla. Ahora, algo que te quiero preguntar que tiene mucho que ver con el título de tu libro que viene, con los cursos que estás dando y con la sección en tu página, en tu sitio de internet que se llama Sexualidad Sagrada. Ahora, esto de sexualidad y sagrado son dos palabras que cuando creces en una educación tradicionalmente judeo-cristiana, o sea, judío o cristiano... ¿Cómo que es eso? Sí, en cualquiera de sus denominaciones, el sexo normalmente te lo... Aunque no te lo digan con tanta claridad, pero como que te lo transmiten como que es algo malo. Sí. Como que es pecaminoso. Como que es solo para procrear. No solamente para procrear. Entonces, cuando uno ve sexualidad sagrada, o sexo sagrado, ¿de dónde viene esto? ¿A qué te refieres? Platícame más de esto. ¿Qué es sagrado para ti? Sagrado es... Mira, buena pregunta. ¿Qué es sagrado? O sea, ustedes ahorita que estén oyendo este podcast, ¿qué es sagrado? ¿Qué es sagrado? Dios es para... Lo que yo entiendo como Dios es sagrado. El amor es sagrado. Mi madre es sagrada. Ya que tengo... Cosas que... Más como conceptos. Sí. Amor. Sí. Conexión con la divinidad. Sí, exactamente. Conexión contigo mismo. Sí, algo sagrado. Un espacio de agradecimiento, de presencia. La compasión es sagrada. Tú llegas a misa y estás en silencio y estás presente. Sí. Tú llegas al templo también, te pones tu kippah y entras. Claro. Y estás presente. Entonces, ¿qué pasa? El sexo hay que volverlo un acto sagrado. Ajá. Entonces, yo cuando entro a ese espacio de estar con mi amado, quiero estar presente, con reverencia, con gratitud y expresándome libremente. Pero son dos cosas que nuestra cultura nos las enseñan como que no van juntas. El sexo es una cosa y es casi que es enemigo. Claro, y espiritual es otra. Y es enemigo de lo sagrado. Porque casi casi el sexo te separa de lo sagrado. Pero, ¿cómo te va a separar de lo sagrado si es la creación de vida? No hay nada más sagrado que crear vida. Ahí está. Eso merece campanita. No, entonces el sexo es bueno. Claro. El sexo es delicioso. El sexo es rico. Es extático. Y sagrado. Es sagrado. Y divino. Es divino. Y es lujurioso. Es de todo. Pero lujurioso suena a pecado. Pues hay que pecar. Ahora, este concepto de... Mira, siempre y cuando sea con amor, con responsabilidad, con consentimiento de todos los involucrados... Sí. Es sagrado. Y sexo seguro... Sí. Vas. Hermano, peca. Pero, peca. Pecar es hacer algo malo. Pecar es creer que Dios te va a castigar por expresar... Sí. Entonces, si tú puedes expresar tu espiritualidad... Ajá. Si tú puedes expresar tu política... Sí. ¿No? O a qué fútbol... A qué partido de fútbol le vas... Sí. ¿Por qué no puedes expresar tu sexualidad? Somos seres espirituales. Somos seres humanos. Somos seres emocionales. Somos seres sexuales. Entonces, ¿por qué aislar esa parte? Y lo que pasa es que cuando aíslas esa parte, la obscureces. Y por eso hay pornografía, y por eso hay incestos, y por eso hay violencia doméstica, y por eso hay... O sea, revistas con mujeres desnudas, porque no se ve como algo natural. Si nos hubieran educado como es un acto sagrado y es natural, no existiría tanta perversión alrededor del sexo. Y cuando empiezas tú a experimentarlo de una manera natural, ¿no? Con amor, con responsabilidad, como un acto sagrado, por más casual que sea, pero si lo ves de esa manera, con conciencia, un acto de conciencia y presencia, pues ya no está oscuro. Entonces ya lo experimentas, lo integras en tu ser, y todo lo que hagas, porque esa energía de creación se va a traducir a que vas a ser más eficiente en el trabajo, vas a ser más creativo, no vas a ser más creativo a la hora de estar cocinando, tus sentidos van a estar mucho más agudos, entonces si eres mamá, vas a estar más alerta de lo que está pasando, vas a estar aprendiendo más de tus hijos. Entonces se traduce a exactamente todo lo que hagas en la vida. Entonces el sexo, peca. No falta el que diga, está diciendo Karina Verasco que debemos de pecar, no, estamos bromeando y estamos... No, no es broma, no es broma, porque el sexo no es pecado. No, por eso, no estás diciendo a la gente que peque, estamos... Exacto, o sea, más bien que se den la oportunidad de leer el libro del punto A al punto G. Sí. Ustedes pueden ver lo que hay allá afuera y lo que sea apropiado para cada uno, experimentar o no experimentar, que lo haga. Y a lo mejor hay conceptos que van a decir, está loca, no quiero por ahí, no es para mí, qué bueno, todos somos diferentes y todos tenemos necesidades diferentes. La cuestión es explorar y aceptar esa parte sexual, incluso si vives en el celibato. ¿Ah, sí? No, a lo mejor tú puedes circular esa energía de diferentes formas, que te doy técnicas en mi libro del punto A al punto G, sin necesidad de estar sexualmente con nadie. Ok. Y también es un camino bien bonito, así como la monogamia también es muy bonita, así como la soltería y las relaciones abiertas, hay muchas posibilidades. Y este libro simplemente se den la oportunidad de ver la sexualidad desde un punto de vista holístico, donde hablamos de energía, donde hablamos de valores, donde hablamos de tips divertidos, donde hablamos de los efectos que tienen en tus emociones, en tu energía, de una manera holística. En vez de irse a comprar una guía, ten orgasmo en tres días, no sé el mejor amante en siete días. Que eso no tiene nada de sagrado, porque entonces van definitivamente por el lado nada más del ego, de la satisfacción de los sentidos. Exacto. No, eso lo entiendo. Y la sexualidad, el sexo es amor. Tú no estás diciéndole a la gente que viva de una u otra manera sexualmente. Para nada. Cada quien sus creencias y cada quien lo que la haga feliz. Esta es otra alternativa. Es una alternativa. Así como ser alternativo es ser vegano o carnívoro. Claro. Igual, es una alternativa y a algunos nos funcionan unas cosas y a otros otras, pero hay que estar abiertos a escuchar. A escuchar. No juzgar. Entender. Entender y aceptar. Claro. Y ya después tú haces con tu vida lo que tú quieras. Yo te acepto. Yo te acepto aunque seas vegano. Gracias, Karina. Yo te acepto aunque casi no. Tú eres casi vegana. Sí, ya sé. Depende del mes. Casi. Depende del mes. Depende del mes. Oye, pero algo que me queda muy claro y que esta reflexión que hiciste hace rato me gusta mucho, porque yo ya lo había conectado antes también. Es decir, la pornografía, toda esta sexualidad que se vende mucho en los medios de comunicación, es una expresión de algo que está reprimido, que es la sexualidad. Y cuando no lo reprimes y cuando lo conectas con Dios y con el universo y con lo sagrado, entonces no hay necesidad de la pornografía, ni hay necesidad de esas expresiones entre comillas sucias que se dan. ¿Por qué? Porque ya no te da pena incluso verte en el espejo y apreciar tu cuerpo, ¿no? O muchas parejas es apaga la luz antes de hacer el amor. Ay, no, qué aburrido. Ay, no, es prende la luz y veme, veme, aquí estoy, mira, ve. Yo hasta luces de colores tengo. Yo tengo mi bola, me discoteca. Me he visto de John Travolta. Me pongo mi peluca en las luces de colores. Claro, oye, pero en otras culturas, en otras religiones, en otras costumbres, el sexo es incluso parte del camino espiritual hacia Dios, ¿no? Por supuesto. Pues incluso en la religión judía, en la religión judía, los 13 años que haces tu bar nitzvah, te llevan a que pierdas la virginidad. Ah, esa es parte de la tradición. Esa es parte de la tradición. No me la sabía. Lo que pasa, perdón por la palabra, pero aquí es, en vez de llevarte con una puta, ¿no? Sí. Lo puedes poner pip. ¿No? Con una servidora sexual. Sí. ¿No? Entonces, podrías hacerlo de otra forma. Claro. No sé. Yo no sabía que eso era parte de la religión judía. Claro, a los 13 años te vuelves hombrecito. ¿Qué hacen los hombrecitos? Pero es doble código. Le ponen. Le ponen, pero es doble código, porque entonces a las mujeres, si lo hacen, son... De moral distraída. Era apedrearlas como en la Biblia, ¿no? Ajá. He estado viendo la serie esta del Rey David en Mundo Fox, que está a las 8. Está buenísima, porque está basada en los episodios de la Biblia del Rey David. Y sí, es una doble moral terrible. El Rey David tenía mujeres y todo, y la mujer, si le faltaba al marido, la apedreaban. ¿Sabes por qué? Te voy a decir el secreto. Te voy a decir el secreto. Dime. Desde la perspectiva del tantra, que es esta filosofía que viene de la India, que lleva miles y miles y miles de años. Sí. La sexualidad de la mujer nos hace más poderosas. Sí. Y el hombre... Le tiene miedo. No quiere que la mujer esté en su poder. Y a lo que me refiero en su poder, es un poder de decir, yo soy así, creo en esto, soy independiente, tomo mis propias decisiones y no me someto a ti. Y por eso se han reprimido a las mujeres históricamente. Por supuesto, porque entre más aprecies tu sexualidad, esa energía de creación se traduce a todo lo que haces en la vida. Y el miedo del hombre a ese poder de la mujer. Exacto. Y antes los hombres sometían a la mujer para que nada más esa energía creativa es, dame hijos y cuida la casa. Para tenerte sometida. Para tenerte sometida y controlarte. Y cuando aprendes a ser más sexual, digamos que usar esa energía, te vuelves más creativa, estás de mejor humor. No, tú lo ves en las películas. Claro. ¿No? Tienen sexo y al día siguiente sales cantando na, 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 na. Creatividad. Creatividad, fuerza, energía, rejuvenecimiento. Y hay culturas en donde hoy, en 2013, todavía le cortan el clítoris a la mujer, el caso de África, porque le dicen que es pecado. Es terrible. Y para que no sienten. Y la misma mujer, la misma abuela o la mamá se lo hace. Es que el clítoris es el único rincón de todos los cuerpos anatómicos del hombre y de la mujer que solo está hecho para el placer. Tómala. Esa para los que creen que el sexo es pecado. Solo está hecho para el placer. Sí. Entonces la mujer, el orgasmo clitoral es lo más placentero que hay. Claro. No es lo mejor a nivel energético, pero eso ya lo pueden leer en mi libro del punto A al punto G, en energéticas del sexo. Sí. Pero entonces por eso se lo cortan a las mujeres. Claro. Entonces todo esto es... ¿Cómo? ¿Cómo la mujer nada más se soba tantito y ya tiene, ya tiene placer? Y es el miedo, abajo de, a veces el miedo de los hombres, de que la mujer esté en todo su esplendor, en todo su poder, en toda su magnificencia, en vez de amarla y aceptarla como es y no quererla controlar, sino ayudarla a que baile, ayudarla a que sea mujer. El hombre que ayude a que la mujer sea mujer y la mujer, como dice también la Kabbalah, que es el libro esotérico, metafísico de los judíos, ¿no? De la Torah, sí, de la Torah, ¿no? Sí, el libro sagrado de los judíos, sí. Sí, de la Torah. Entonces, en la Kabbalah dicen, el hombre va a darle esa fuerza a la mujer, pero la mujer con su fuerza va a ayudar a que el hombre también se desarrolle con su mejor potencial. Claro, te inspira, pero no es una energía que compita contigo, se complementa. No compite, se complementa y los dos, y esa es una verdadera relación, y también de esto hablo aquí en mi punto G. Sí. Que esa es una verdadera relación, cuando los dos están en conjunto para crecer juntos, para apoyarse, para caminar de la mano y decir, órale, tú puedes, eres el mejor, órale, tú puedes, eres la mejor. Y qué hermoso. Sin competencia. Y como hombre, te puedo decir una cosa, cuando uno acepta eso, cuando uno entiende que el juego no es controlar a la mujer, sino dejarla ser, dejarla vivir, dejarla expresarse, es un alivio y te quitas un peso de encima. Y te conviene, porque la vas a tener feliz y además te va a apoyar a ti. Sí. Como esta historia que también narro en mi libro, que están dos compadres, ¿no? Afuera del parque sentados. Y dice, ¿qué crees, compadre? Que ya dejé de fumar, ya dejé de tomar, ya dejé de salir a jugar pócar con mis amigos. No, hombre, compadre, pues tu mujer debe estar bien contenta. Pues ya ni tanto, porque cada vez que me ve, ya no tiene nada que decirme. No, porque a veces así pasa. Sí. No, también las mujeres, queremos cambiar a nuestro hombre. O sea, es un juego. Ay, no salgas, y no hagas esto, y no hagas el otro, y de repente ya dejó de hacer esto, este cuate, ya, la mujer dice, ¿ahora qué le digo? Porque se vuelve un juego no sano de querer cambiar al otro. Exactamente. Y eso no te lleva a ningún lugar. Hoy voy a cambiar. Oye, pues lo decía don Vicente Fernández, aquella que decía, las mujeres, no hay que, ¿cómo era? No hay que entenderlas, hay que quererlas. No, ahí estaba la cosa. No, nunca van a poder entender a una mujer. No, es que no se trata de, bueno, no se puede, sí, sí se puede entender. Compasión. Se puede entender. Empatía. O sea, yo puedo entender a una mujer cuando me dice, en este momento estoy triste, ahora estoy contenta, ahora entiendo las palabras. Lo que no puedo es sentir lo que está sintiendo ella, porque no soy mujer. Pero eso no es un requerimiento, lo único que requiere es que uno entienda. Tienes tu partecita de mujer también. Tengo mi lado femenino. Tu lado femenino, como tienes a tu niño interno, a tu hermano, a tu hermana. Y la mujer tiene su lado masculino. Por supuesto. Bueno, yo en mi habitación tengo un cuadro, lo compré hace tres años, que está dedicado a la energía femenina, la energía sagrada femenina. Y es justamente, es una bailarina etérea, que no tiene forma en que la puedas controlar o tomar, no tiene pies, no tiene unos brazos ahí muy sutilmente simulados. Pero es la sagrada energía femenina. Y la puse ahí, justamente como un nuevo entendimiento, quitarme este acuerdo mental de que la mujer es alguien a quien tengo que controlar o que poseer, de alguna manera. Y entonces abrirme la mente a entender que la mujer... Bueno, nos gusta que nos posean por momentos. Bueno, sí, sexualmente. Ya sé, pero... Pero no, y lo entiendo ahora, cuando uno entiende realmente a la mujer, es decir, no es compartir su forma de pensar, ni encontrarle la lógica, sino desde mi corazón entender que esto que me estás diciendo es lo que te hace feliz. O ahora estás frustrada, entiendo que estás frustrada. Y en vez de querer darle soluciones, es decir, ¿qué puedo hacer para servirte como tu amigo? ¿Cómo te puedo apoyar? A lo mejor simplemente escucharte. La necesidad número uno de los seres humanos, hombres y mujeres, pero especialmente mujeres... ¡Un abrazo! Es eso. ¡Ay, un abrazo! Siempre rico. Es todo, escuchar y entender y abrazar. No, y hablando de esas energías, qué bueno que lo mencionas, porque mucha gente dice, ¿cómo el lado femenino, el lado masculino? No, simplemente, ahí les voy a decir, tu lado femenino es el que fluye con la vida, el intuitivo. El creativo, el sensible, ¿no? El vulnerable. Muchos lo explican como el lado izquierdo y el lado derecho del cerebro, donde el izquierdo es el de los números, el de la lógica, y el derecho es la parte creativa, y los dos van de la mano. Se complementan. ¿Y cuál es tu lado masculino? Tu lado masculino es el de acción, el de enfoque, el que toma pasos, el que está presente, el que contiene. El que destruye algo para volver a construir algo nuevo. Exactamente. Por eso a los niñitos así les encanta, si te fijas cómo actúan, las niñitas así arman sus casitas de muñecas y las dejan. Sí. Y los niños arman cosas y las tiran. Claro. ¿No? Entonces puedes aprender mucho de ti también si tú tienes hijos, viendo a tus hijos. Claro. Si no tienes hijos, viendo a los hijos de otros. Ya tendremos, ya tendremos. Mi querida Karina, ya llegamos al final de la hora de este podcast. ¿Ya llegamos al punto G? No, todavía no llegamos al punto G. Llegamos al final de la hora del podcast, pero me encantó tenerte y ojalá que podamos compartir pronto otra buena conversación, porque es un tema inagotable. Sí, es inagotable. Es inagotable. Pero quien quiera, les recomiendo de todo corazón a todos los que me siguen, que sigan también a Karina Velasco, karinabelasco.com, es su sitio de internet, donde habla de nutrición, de sexualidad sagrada, de yoga, de cocina, de viajes, de talleres. Y tu lema en karinabelasco.com me encantó porque dice, tu cuerpo es lo que tu mente expresa. Que es la última pregunta que te quiero hacer. ¿Podrías explicarme a qué te refieres con tu cuerpo es lo que tu mente expresa? Es que para cada uno es diferente. Ah. Porque todos somos diferentes. Entonces, como tú te ves, es un reflejo de cómo estás internamente. Desde cómo caminas, lo que comes, lo que haces. Ok. Entonces, se los dejo ahí de tarea. Pero mis libros del punto A al punto G y el arte de la vida sana están a la venta. También en ebook, en Amazon, en iTunes, en Google Play. ¿Ya hay audiolibros? ¿Todavía no los haces? No, ahorita va a salir un audiolibro en un mes. Tú lo estás grabando. En mi página de internet, ya lo acabé de grabar del arte de la vida sana. Qué bueno. Y voy a estar también vendiendo en mi página de internet mis clases de cocina. Qué bien. Entonces, si no puedes ir a mis clases que doy en México DF, pues ya las puedes comprar en internet juntas a tu familia y cocinan juntos y aprenden. Y pueden seguir leyendo a Karina Velasco en publicaciones como Runner's World, como Glamour, como Fuera Kilos. Sigue participando en Hoy, en La Cocina de Unicable, en La Línea de la Salud con Lolita Yala y en otras. Yo te quiero jalar a Mundo Fox, así que espero pronto tenerte por ahí. Oh, my Fox. Oh, my Fox. Oh, my Foxy Lady. Muchas, muchas gracias, Karina, de verdad. Gracias a ti. Me encanta estar contigo y gracias por invitarme a este maravilloso estudio y regresarme a mis épocas de radio. Gracias. Gracias a ti por venir en tu visita a Los Ángeles, California y espero pronto verte de nuevo. Y besotes y abrazotes a toda la banda que escucha Regil Radio. Hombre, que ya estamos en iTunes y nos están escuchando en marcoantoniorregil.com. Les recuerdo que pueden ir a iTunes y buscar Regil Radio o Marco Antonio Regil y se suscriben. Oye, claro, buscan los nombres en iTunes y ahí aparecen los productos. Ah, no, pues me voy a registrar a tu podcast. Hay una app que lo bajas gratis a tu teléfono o a tu MP3 o computadora, lo que quieras, y te actualiza automáticamente los podcasts o los productos que aparecen ahí de la gente a la que sigues. Entonces el mío está ahí, el tuyo estoy seguro que si lo busco en mi app también me va a aparecer tu nombre. Y es la forma automática de seguir a la gente y nos escuchan cuando se les dé su regaladísima gana, cuando estén en el carro, caminando al perro, haciendo ejercicio, en la noche, antes de dormir, lo que ustedes quieran. Nada más no lo pongan a la hora del sexo sagrado, por favor. Oye, no, pues tenemos que continuar ese tema. La siguiente vez que vengas hablamos más del sexo sagrado porque es un tema inagotable. Inagotable. Y no hablamos del yoga y no hablamos de cocina, es que son tantas cosas. Sí, son tantas cosas, pero ya tendremos tiempo. Una idea, ya nos vimos. A comprar el libro entonces del punto A al punto G o El arte de la vida sana de Karina Velasco. Gracias. A ustedes. Bye. Bye.